Sí, bueno, al final nadie quiere que le pasen esas cosas. Me pasó el partido pasado, pues eso, una desgracia o bueno. Y nada, ahora tengo otra oportunidad, pues para disfrutar sobre todo y para intentar hacerlo lo mejor posible. Ponerle las cosas difíciles al míster también, ¿no? Hombre, también, eso siempre. Pero al final eso de ponerlo difícil es día a día, entrenando todos los días. Y bueno, hoy también es una oportunidad, pues eso, para ver el trabajo que he hecho durante la semana, durante todos los días que he estado entrenando. Y tranquilo, al final son situaciones que siempre tienes que estar preparado. En cualquier momento te puede llegar la oportunidad. Y mira, me ha llegado este fin de semana con transarse encima, que estuve allí cinco años y bueno, una experiencia bonita, o sea, yo creo. Hombre, siempre salir en una situación así, pues es complicado, porque sales, pues imagínate, sales revolucionado, con la adrenalina hay aflor de piel y nada. Pero bueno, ahora es una oportunidad, pues para, ya te digo lo que he dicho antes, y nada, disfrutar. Le di las justas, las justas, porque al final es algo que lo único que puedo hacer es aprender y ya está. Es una situación que es incómoda y darle vueltas al final no merece la pena, porque es algo que no es por errores técnicos ni tácticos, entonces es algo que ya no va a volver a pasar. Sí, sí, el estenario es bueno en casa para coger otra vez esa dinámica de victorias y el equipo está muy tranquilo, hemos entrenado muy fuerte y eso, con ganas de que llegue ya el sábado para ganar. Cuando ganas al final todo se lleva más fácil y estás mucho más tranquilo. Hombre, yo estoy seguro que ellos van a venir con el cuchillo entre los dientes, seguro que va a ser un partido muy complicado, como todos en esta categoría, y nada, como siempre vamos a tener que sufrir para ganar. Pero vamos, yo al ser jóvenes y eso, pues al final siempre te dan ese puntillo de chispita, de diferente, pero vamos, nosotros tenemos que hacer nuestro partido y ya está. El inicio ha sido espectacular, al final ahí se veían los partidos ganados. Entonces, no sé, siempre en estas categorías al final es imposible ganar todos los partidos y tarde o temprano iba a llegar una derrota y lo único que tenemos que hacer es saber administrar esa derrota y salir el próximo día a tope.